Después de un mes y una semana de los comicios del pasado 1 de julio, el ahora virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se convertirá de manera oficial en el próximo presidente de México, pues recibirá la constancia que así lo avala. Después de intensas sesiones de trabajo para eliminar las últimas impugnaciones en contra de los resultados de la elección presidencial de México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEF, concluyó la revisión de los recursos y determinó que entregará a López Obrador la constancia de mayoría para convertirlo oficialmente en presidente electo. Jamiño Talora Malazis, magistrada presidenta del CEF, se pronunció al respecto, Únicamente precisaré que con estos cuatro juicios de inconformidad, cuyo proyecto se somete a nuestra consideración, concluimos con la revisión de todos los medios de impugnación con motivo de la elección presidencial. Estado Mayor resguardará entrega de constancia a AMLO, arroba mía bajo cera htps2.barra barra t.co barra kidfrigpic.twitter.com barra kid5m87p2, el universal, arroba el, universal. MX, august 7, 2018 Según Otálor a Malazis, por ser extemporáneos, la Sala Superior descartó los juicios de inconformidad que interpuso el partido Encuentro Social, PES, para impugnar los resultados consignados en las actas de computo de los Distritos 1, 2 y 6 de Nuevo León, así como el 9 de Chihuahua. Se resuelve desechar de plano las demandas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública. Ojo AMLO tendría constancia de mayoría como presidente electo este miércoles. El CEP desechó la última impugnación de la arroba PES oficial, por lo que el morenista recibiría el documento. El CEP desechó la última impugnación de la Sala Superior del Tribunal Electoral discutirá y someterá a votación la resolución que, al aprobarse, reconocerá de manera oficial al tabasqueño López Obrador como presidente electo, lo que dará inicio al periodo de transición en el gobierno para que el próximo 1 de diciembre el líder morenista haga su toma de protesta ante el Congreso de la Unión. Con información de un odd bill imparcial foto, Insta que esquive el barra cuarto oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!